Bueno, hemos tenido dos jornadas de cine esta última semana de vacaciones con los chicos del pueblo que han concurrido, donde dimos gaseosas y alfajores para que puedan merendar y compartimos películas en dos jornadas. Vimos a Ralph rompe internet y ahora estamos proyectando lo que es la película Dumbo. Así que más que contentos, los chicos contentos vinieron con mucha alegría a estas jornadas. Como bien decías, les pudieron brindar lindas actividades a los chicos en estas vacaciones. Sí, sí. Han recurrido bastante los chicos a esta jornada a disfrutarla, por suerte. Cumplió las expectativas que tenían. Sí, sí, exactamente. Bueno, también aprovechamos ya que estamos hablando de niños para el Día del Niño, que este año va a ser el 7 de septiembre, sábado 7 de septiembre, porque no conseguimos fechas con los juegos y con todo lo que tenemos planeado por una serie de eventos que se van a dar durante el mes de agosto. Así que lo vamos a hacer el sábado 7 de septiembre, que también ya invitaremos a la comunidad y a ustedes para que se hagan presentes. Bueno, y para dar algún detalle, ¿qué van preparando para este festejo del Día del Niño? Va a ser como todos los años, con sorpresas, juegos, gaseosa, torta y, bueno, golosinas. Y mucha diversión y ganas de pasarla bien, como siempre, con todos los años. Desde la comuna, de alguna manera, siguiendo lo que vienen haciendo hasta el final del mandato, ¿cómo van atravesando esa transición? Bien, bien, tranquilos. Así que preparando todo para dejar en orden, así que estamos más que tranquilos en ese sentido.